Música Seguimos en la Expo Industria acá en Moreno, hoy día martes, día de ronda de negocios, se está trabajando mucho, hay gente que está visitando los stands y dentro de todo lo que se está haciendo tenemos hoy la compañía acá en el estudio que armamos de Canal 6 de Sonia que es artesana, trabajan cerámica fundamentalmente, tienen una cooperativa y están trabajando con eso y se animan a venir a exponer acá en el medio de los industriales. Así que gracias por venir y conversar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes y darnos la posibilidad de compartir un poco de nuestra historia. Está bien, justo, ya que hablaste de historia, contame un poquito la cooperativa, dónde está, de dónde viene, cómo es. Mira, nosotros comenzamos como grupo a reunirnos en un taller de cerámica, a aprender, digamos, el oficio, hace aproximadamente 4 o 5 años, con nuestro profe y ahí aprendíamos. Algunas personas teníamos un poco de experiencia, otros no, iniciaban ahí su recorrido. Y bueno, después pasaron los años, seguíamos aprendiendo, esto funciona en el Galpón que queda en Hernandarias y Ruta 23, y ahí funcionábamos. Y comenzó a darnos vuelta la idea con el tiempo, ¿no?, de la posibilidad de armar un proyecto comunitario, del que podamos hacer nuestra fuente de ingresos, que pueda ser nuestro laburo. Y quizá coincidieron algunas cuestiones ahí en ese encuentro. Éramos varios compañeros a los que por ahí individualmente, desde hace tiempo, esa idea nos venía dando vueltas. Entonces, eso colaboró a que ese proyecto no comience, en principio desde las ideas, después comenzamos, recuerdo, a llevar material bibliográfico para que todos comencemos a leer, un poco de cómo se construye el laburo cooperativo. Porque son dos cosas. Son uno, el oficio, poder trabajar la cerámica, y por el otro lado, cómo construir una cooperativa. Totalmente. Y eso lo fueron haciendo, dándose ánimo un poco entre ustedes. Sí, tal cual, es así como vos lo decís. Sí, es así de claro. Y de todas maneras, esto de la posibilidad de armar la cooperativa, sí, fue como una formación teórica, después de juntarnos y cada uno llevar sus dudas, sus planteos. Pero te diría que, sobre todo, en la práctica, es donde, bueno, como en la vida, ¿no? Todo eso que es teórico, después hay que ponerlo en práctica y en el territorio. Y en eso estaríamos, en ese momento estaríamos ahora. Después de la pandemia, ahí hubo un corte, y los que permanecimos, los compañeros y compañeras que permanecimos, fuimos los que continuamos con este proyecto y hoy estaríamos en esto que vos planteás, ¿no? Que es otro momento. Ya ahora, como taller, nuestra idea es que la cooperativa siga funcionando como taller y que entre nosotros vayamos compartiendo, digamos, todo nuestro saber. Algunas personas nos formamos, seguimos formándonos en otros espacios externos. Entonces, la idea es un poco socializar todo ese aprendizaje que traemos. Hay una postura un poco filosófica del artesano de manejarse individualmente. Ustedes no, tomaron un camino a la inversa, es decir, trabajan colectivamente. Sí, sí. ¿Y eso cómo lo manejan? Bueno, es un poco, mira, justo recién cuando nos conocíamos, cuando vos te acercaste a nuestro stand, estábamos conversando de eso. Es un gran desafío, te diría, un desafío que elegimos permanentemente. Eso no significa que no haya muchas diferencias. Tuvimos muchos momentos en los que como grupo, ¿no? Aparecieron diferencias. Pero siempre la idea es poder plantearlas y, bueno, llegar a una instancia superadora. Pero no es, es un laburo complejo. Complejo, pero yo te diría que en mi vida, yo lo personal tenía como ese desafío y esa inquietud de poder formar parte de un espacio comunitario. Y nos interpela permanentemente como ser humano, ¿no? Es un laburo donde tiene mucha implicancia el ser de cada uno, te diría. ¿Y la vuelta económica les está redituando en algo? Mira, por el momento no. Por el momento nosotros estamos en una situación en la que ponemos nuestro tiempo y a veces también económicamente de nuestro bolsillo como para poder seguir creciendo porque iniciamos en una situación con un espacio físico muy pequeño, sin herramientas. Entonces este es un espacio que construimos a pulmón. Claro, pero la idea es crecer colectivamente. Por supuesto. En la cooperativa. Sí, y a eso estamos ahora, por eso estamos en este espacio, sí estamos participando de ferias. Y la cooperativa es una cooperativa cooperativa, es decir, está inscrita. Es todo. Y ustedes, la ganancia que tienen, la dividimos entre todos. La reinvertimos, todavía la reinvertimos. Pero, bueno, pero es para todos igual. Por supuesto. Pérdidas y ganancias para todos igual. Es para todos igual. Es para todos igual. Y en esto de la conformación de la cooperativa, que es a lo que vos te referís, nosotros recibimos un gran apoyo del IMDEL. Ellos nos están acompañando, IMDEL Moreno, permanentemente, porque, bueno, lo administrativo es todo un tema, ¿no?, que para nosotros que lo desconocíamos, que ellos nos acompañen, la verdad que se valora muchísimo. ¿Desde qué año dijiste que empezaron la trabajo? No, que somos cooperativa y que estamos inscritos en mayo del año pasado, pero en realidad estábamos en pandemia. O sea que hace cuatro años, más o menos, pero ahí éramos taller, no producíamos pieza. Éramos un taller de compañeros y compañeras que íbamos a aprender. En mayo del año pasado nos sale la matrícula como cooperativa, pero recién en octubre, después de que se abrió la mayoría de las actividades con la pandemia, pudimos comenzar a juntarnos otra vez. ¿Y qué cantidad son los que la integran hoy? Somos siete. ¿Siete? ¿Y ya con ese número se puede...? Sí, a partir de seis. Administrativamente mínimo teníamos que ser seis. Y ahora... Está bien que lo cuentes, porque hay mucha gente que por ahí trabajan entre dos o tres y pueden conformar una cooperativa, pero se necesita mínimo seis personas. Mínimo seis personas. Esto que te estoy diciendo es algo que yo escuché. Sé que se estaba tratando de modificar algo en la ley para que pudiese ser de menos personas. Esa información yo ya no tengo la seguridad de por dónde va ahora, pero cuando nosotros ingresamos teníamos que ser seis como mínimo. Sí, sí, tal cual. Y ahora apostamos a ese crecimiento económico, sí a poder recibir algún dinero del laburo, de toda la energía que estamos poniendo. Y bueno, por eso participamos de este espacio y la idea es que se nos vayan abriendo puertas. Claro, cada uno vive todavía de otra actividad y está llevando adelante este trabajo con las miras que en el futuro poder vivir de esto. Me imagino que les tiene que gustar... Totalmente. A gustar, sí me decías. Les tiene que gustar mucho trabajar con esto, con la cerámica. Muchísimo. Algunos de nosotros ya veníamos laburando desde hace tiempo también de manera individual con la cerámica y con nuestros proyectos personales. Hay otros que laburan de otras cosas, de otros oficios o en otras tareas. Pero bueno, la idea es que esta sea nuestra actividad principal y que los siete podamos vivir de nuestro laburo. Ahí es donde apuntamos firmes. Muy bien. Muchas gracias, Sonia, por prestarte a charlar acá en Canal 6. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero después vamos a seguir conversando el tema cooperativa con alguno de tus compañeros de la cooperativa. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Una pequeña pausa y volvemos. a la luz de laенная. a la luz de la Lee. a la luz de la UNA. es una universidad nacional pública y gratuita www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno Nuestro Derecho Nuestro Lugar Nuestro Futuro Y estamos ahora con Gabriel Márquez Otro artesano de la cooperativa Que estábamos conversando antes De la tanda Así que te agradecemos Gabriel Que te sientes acá Muchas gracias a vos En Canal 6 A conversar del tema La verdad que Yo no veo el tema cooperativo Como una salida A lo que es una pyme O una empresa Trabajar todos iguales Producir algo Y poder vivir de eso Exactamente Ese creo que es el camino Ese es el objetivo que tenemos Hoy estamos en camino Hacia eso Todavía no lo estamos logrando Pero si vamos hacia eso De hecho bueno Apuntamos a producir De otra manera A la que comenzamos Como en el taller Que era hacer piezas individuales Y ya comenzar a trabajar En producción En producción Un poco más seriada Exactamente No perder lo básico nuestro Que era el modelado a mano Y todo eso Lo artesanal Exactamente Pero si empezar a tener Un producto también comercial Que sea Ya sea para regalos empresariales Para locales ¿Y cómo lo comercializan ustedes? ¿Cómo venden esto? En este momento A través de las redes Y a través de ferias Y puestos en distintas ferias ¿Y ferias? Las ferias de Buenos Aires En este momento Nosotros estamos en Moreno En la peatonal de Moreno Estamos en la plaza San Martín De Moreno En una feria Ahora Vamos a estar en Un proyecto Del municipio de Moreno Que es el EM Y la idea también Es empezar a vender En los robles En la reserva municipal Que hay en Moreno También pensamos vender ahí Los precios Todo eso ¿Ven? ¿Ven la competencia De ustedes? ¿Están ubicados En lo que están haciendo? ¿O cómo trabajan ese tema? Sí Estamos ubicados Tratamos de que sean Precios populares Que lleguen al alcance De todas las personas Y más allá de que Muchas veces La pieza Quizás Sea de otro valor Pero nosotros La llevamos a un precio popular ¿Pero cuentan las horas de trabajo? ¿Lo que les llevan? ¿Los materiales? Sí Estamos contando Absolutamente todo De hecho Compramos Por ejemplo La arcilla La compramos A una gente Que la trae de Neuquén Compramos a Granel Ahora compramos Insumos Ya para En otro nivel ¿No? Ya en cantidad Para poder llegar Abaratar costos La parte humana Laboral Es decir El equilibrio Para que todos Estén Trabajando en armonía Y contentos ¿Cómo va eso? Bueno Eso es el día a día Por eso también Realizamos asambleas Toda cooperativa Necesita hacer asambleas Obviamente Que todos Más allá de tener Un proyecto en común Cada uno viene Con su idea personal De lo que es Una cooperativa Y bueno Es un crecimiento Estamos en una etapa De proceso Muy interesante Nada Y que nos enriquece A todos ¿No? Es el contacto Con el otro Ya nos conocemos Desde hace tiempo Que eso es bueno Por un lado Porque el afecto está Entonces eso nos lleva A poder tener Una mejor relación También Somos pocos Aparte Trabajando Sí, me decía Tu compañera Sonia Que son siete Exactamente Y el producto La mejora del producto La elaboración Del producto No la mejora artística Sino Bajar los tiempos Todo eso ¿Se tiene en cuenta? Comprar otro Otro tipo de O sea En la calidad también De la arcilla Vas probando Cambiamos Los hornos Y así Vamos buscando También Una sistematización En En la producción ¿No? ¿Y eso hay un acuerdo Entre todos De mejorar? Votamos Y va la mayoría Ah, votan Exactamente En las asambleas Se vota Y vamos eligiendo Sí, sí Pero vamos Por suerte Vamos todos Hacia el mismo camino Es la idea ¿Cómo es que se llama La cooperativa? Cooperativa La arboleda La arboleda Lo pueden buscar Por las redes Por Instagram Por Facebook Instagram, Facebook Cooperativa La arboleda Si alguien necesita Cerámica Bueno Acá estamos Para todos Ustedes lo entregan Hay que ir a buscarlo Exactamente Sí, tenemos puntos de entrega Los llevamos Enviamos al interior Sí Lo que Lo que necesiten Sí Lo que se pueda Exactamente Bien Bueno, mucha suerte Un emprendimiento Muy loable Y muy ideal ¿No? Y lo ideal Bajarlo a la tierra A veces Y trabajar Y que dé ganancia Me imagino Que tiene que ser Una lucha Es una utopía No sé si es tan utopía Es bastante real Porque lo estamos llevando A la realidad Sí Eso es lo lindo Y bueno Nos lleva a eso Y a la unión También nuestra Como grupo El otro aspecto humano Están trabajando con amigos Exactamente Exactamente Bien Bueno Un placer Muchísimas gracias Al contrario Un gusto Gracias 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 por ver el video.